Elementos de la policía Quintana Roo a través de la dirección de tránsito pusieron a disposición del juez cívico a 78 personas del sexo masculino y 13 féminas que dieron positivo en la prueba de alcoholemia. Durante los operativos del programa Conduce sin alcohol, dichos puntos de alcoholímetro se instalaron en los cruces de las avenidas José López Portillo con Nichupté, Bonampa con Calle Cazón, así como en el cruce de la avenida Tulum con Cobá, con los cuales durante la jornada de este fin de semana se realizaron un total de 758 entrevistas y 363 pruebas, resultando en 0.185% el grado más alto de alcoholemia. Por ello, este programa tiene como objetivo concientizar a los conductores a no conducir en estado de ebriedad para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y de los propios automovilistas.